¿Por qué la Bruja Escarlata se unió a Aydra? Porque el demonio, que ya había incluso poseído a su hermano Pietro en el pasado, tenía afinidades con los métodos de Aydra, optando este ser por poseer a Wanda, quien formó parte de los Vengadores de Aydra, en la etapa donde esta organización era comandada por un Capitán América creado por Red Skull con un cubo cósmico, hasta que Doctor Strange logró liberar a esta heroína de aquel demonio en el clímax de la batalla final. Vaya dato, ¿no crees?